Hoy en el segmento a la venta le demostraré dos bellezas de yates, el primero siendo este 2006-43 Cabo Sport Fish. Moviéndonos al interior de este Cabo 43, encontrarán un área donde podrán disfrutar momentos agradables cocinando, cenando y viendo sus programas favoritos. Cuando el mar y la pesca lo agoten, tienen esta bella recámara a donde descansar y soñar. En la segunda recámara podrán descansar los niños y demás que hayan viajado juntos. Cuando estén listos para disfrutar el mar, este espacioso Flybridge les permite entretener a sus marineros mientras buscan ese pez premiado. Como verán, esta bella lancha está mantenida impecablemente, lista para entregar a su nueva familia. Y ahora veremos esta Bertrand del año 2005 de 67 pies. Acostumbrada a viajar meses a la vez, su amplia cocina, comedor y sala acomodan cuantiosas familias. Equipada con cuadros de cámaras, le mostraremos la del dueño con una cama king y amplio baño. Adicionalmente, tiene dos habitaciones con camas personales con acceso a baños privados. Una escalera espiral le da acceso a un amplio Flybridge cerrado, donde además de tener los mandos para navegar, tiene una amplia área de entretenimiento. Además, tiene un acceso al exterior del barco. Y si le gustan los juguetes marítimos, esta es la embarcación para usted, ya que en la proa tiene espacio para jet skis u otros juguetes marítimos. Si tienen alguna pregunta sobre la Bertrand o el Cabo, por favor llámenme al 305-331-1908. Soy Betty de Varona y ahora regresamos contigo, Alina.